con una serie de invitados para ir también desmenuzando los primeros alegatos en el juicio contra Genaro García Luna. Yo le agradezco por su confianza al comisario general retirado y ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Mexicana, Javier Herrera Valles, por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Don Javier, muchas gracias por acompañarnos y por hablar sin censura. Al contrario, Vicente, un gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, oiga, pues ya escuchamos a la defensa con sus alegatos iniciales mientras transmitimos nosotros a las afueras de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Dice el abogado defensor de Genaro García Luna, le pide, le implora a los jurados, a los miembros de este jurado, siete mujeres y cinco hombres que no le presten atención, que no le hagan caso a los testigos que van a declarar contra Genaro García Luna porque son de los criminales más peligrosos del mundo y porque lo hacen por revancha, que no se presten a hacer el puente para que se salgan con la suya. Usted estuvo en las fuerzas del orden por mucho tiempo. ¿Cómo ve a esta defensa? ¿Le sorprende el planteamiento inicial para defender a Genaro García Luna? No, 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 por supuesto no me sorprende porque sobre todo ese fue su argumento cuando estuvo Genaro García Luna en su administración, o sea, cuando había una imputación de cualquier, de cualquier, pues no delincuente, sino cualquier persona que tuviera conocimiento de sus pillerías, pues realmente menospreciaban esos argumentos, esos señalamientos argumentando que era para dañarlos porque estaban haciendo muy bien su trabajo. Entonces, pues es parte de la estrategia de Genaro García Luna de minimizar los señalamientos y tratar de confundir a la opinión pública y ahora pues con mucho más razón a los, a los juez, a los, al jurado que pues va a tratar de, de, de hacerlos creer que él era la, la persona idónea la que hizo, ahora sí, la, los, dio resultados en el sexenio de Felipe Calderón contra la delincuente organizada, pero bueno, no nada más hay testimonio, sino hay pruebas que sobre la marcha me imagino se van a ir dirimiendo y van a dejar sin argumentos, pero su argumento principal de Genaro García Luna va a ser eso, pues es parte de, de su estrategia y de tratar de confundir tanto a la opinión pública y pues con más razón a los, al, al, al jurado y como tú dices, implorándoles que tengan, que sean conscientes y que, que hagan su trabajo, pero pues realmente. Oiga don Javier. Sí, sí. Dice César de Castro, el abogado defensor, que no hay videos, no hay textos, no hay correos electrónicos, no hay récord, nada creíble, nada plausible, no hay evidencia contra Genaro García Luna de que ayudó a los cárteles. ¿Qué dice usted? Bueno, pues ahora sí, este, sobre la marcha se va a ir viendo, no creo que el gobierno de Estados Unidos se vaya a hacer unas imputaciones tan serias en donde está de por medio su prestigio como para que no haya, aparte de los testimonios de los testigos protegidos, que además pues son, son, son gente que tuvo tratos con él, que, que le dicen que directamente, obviamente él va a negar, pero pues es gente que tiene desde el 2009, 2010, cuando detuvieron a la Barbie, él hizo los, las imputaciones y dio los motivos, el porqué, el porqué, este, lo estaba haciendo, porqué lo detuvieron, los tratos que tuvo con, con los demás miembros de la delincuencia organizada, entonces, pues realmente, yo creo que, aparte que son, esos, esos testigos protegidos, sí son los que, los que se les debe de considerar, no como los testigos protegidos que, que, que inventaba Genaro García Luna y Medina Mora para incriminarnos a gente inocente, porque ellos sí eran manipulados para, para que declararan en contra de, de personas que, que ellos querían mantener en, en, en prisión, así es que, pues ahora sí, son días de veras. Oiga, eh, Javier, eh, obviamente la defensa quiere pintar a Genaro García Luna como una blanca palomita, pero de acuerdo a usted, ¿quién es, quién era Genaro García Luna? Javier. Bueno, Genaro García Luna es una persona perversa que realmente trabajó para sus intereses particulares de él y todo su grupo, que formó un cartel en el sexenio de Felipe Calderón, ya eran unos pillos cuando, cuando estuvieron trabajando desde la Policía Federal Preventiva, cuando se crea en 1999, si tú recuerdas, en un año, eh, cuando se crea, en el sexenio de 1999 al 2000, cuando llega Vicente Fox, se fue hasta la, se fue a la Procuraduría General de la República a crear la AFI, y desde ahí ya, ya, ya habían enseñado la clase de individuo que, que era este Genaro García Luna, porque precisamente el actual fiscal Alejandro Germán Nero lo denunció por compras irregulares de, de equipo, de equipo, vehículos, equipamiento, entonces, pues, no nos sorprende el, el que, pues, se haya, se haya ido, o sea, que se haya salvado, sí nos sorprende, porque tenía toda la protección institucional desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón, pero en el transcurso de Vicente Fox, eh, eh, creció el narcomenudeo, las extorsiones, los secuestros, en donde, pues, ellos administraban prácticamente el secuestro en México, y bueno, pues, ya se coludieron de manera, de manera descarada con, con la, con la delincuencia organizada con el cartel de Sinaloa en el 2006, entonces, pues, realmente es un delincuente, eh, no, yo no tengo la palabra para definirlo. O sea, usted me dice que había un cartel en Los Pinos. En Los Pinos y en la Secretaría de Seguridad Pública, porque, pues, realmente, eh, yo lo comprobé, Vicente, eh, cuando, cuando le mando la, la, la carta de advertencia al presidente que pusiera atención en lo que estaba sucediendo, en la simulación que se estaba haciendo contra la guerra, contra la delincuencia organizada, pues, realmente, el presidente tenía conocimiento y no, no fue motivo para, para investigación, alguna respuesta, al contrario, trató de, de acallarme, porque, pues, realmente yo fui la única voz que, que lo hizo público. Primero se lo dio, se lo dio a conocer, se lo dio a conocer de manera privada. Posteriormente lo hice una denuncia, una denuncia pública en los medios, señalamientos concretos, y la segunda carta en mayo, bueno, pues, ya fue con copia para el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, para que, pues, se investigaran en los hechos posiblemente constitutivos de delitos, y a la Secretaría de la Función Pública para los hechos irregulares en materia administrativa. Entonces, pues, realmente no, no hicieron absolutamente nada. Medina Mora se quedó callado, al contrario, me, me, me inició una, una averiguación previa por revelación de secretos. Entonces, pues, más evidencia que eso no podía estar, me meten a la cárcel por esa situación. Entonces, realmente trataban de callar las conciencias y la gente que hacía los señalamientos, y no, no eran señalamientos, sino estaban soportadas con documentación que si era para que pudieran iniciar una averiguación previa y algún procedimiento administrativo, que inclusive había procedimiento administrativo en la Policía Federal preventiva, pero realmente nada fructífero. Don Javier, entendiendo que uno de los testigos protegidos, cooperantes, podría ser Edgar Veitia, el diablo, el exfiscal allá en Nayarit, le pregunto, ¿a usted no lo buscaron los fiscales, no lo buscó el gobierno de Estados Unidos para ser testigo en este caso? Yo ya platiqué, yo ya platiqué con ellos, fui a Estados Unidos un poquito una semana antes de que se cerraran los aeropuertos por la pandemia, alcancé a estar con ellos previamente, me tuve reuniones con personal de la Embajada de México, agentes de la DEA, en donde estuve platicando, proporcionando información que tenía, las cartas que le envía al presidente en su momento, y me manifestaron que si estaba en disposición de ir a platicar con ellos en Estados Unidos, el cual lo hice, platiqué con ellos por allá, y bueno, sí me ofrecieron en su momento testificar, yo les dije que pues en su momento si era necesario, con mucho gusto lo hacía. Y al final, ¿por qué no está aquí usted? ¿Porque no se lo pidieron? ¿O porque usted no quiso? No, 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 no me lo han pedido en su momento, pues querían, ahora sí que si tenía algún problema en México, me invitaban a Estados Unidos, pero yo no voy a dejar mi país por una situación de esas, pero sí en la disposición de declarar, no he tenido contacto, se les yo soy sincero, sincero ya últimamente para, si es necesario mi testimonio o no en esa, en esa parte, pero la invitación sí me la hicieron en su momento. Te estoy hablando de, pues de febrero más o menos del 2020, porque pues estaba en investigación, la identidad no se iba a saber, pero pues ya en juicio sí se iba a saber y querían que estuviera consciente del riesgo que corría al, pues ya al iniciar y lo que, lo que, lo que implicaba. Entonces me di por enterado, les dije que estaba bien, en caso de que hubiera alguna situación de peligro, pues yo les informaba a la gente de la DEA que iba a estar pendiente de cualquier situación de conflicto. Don Javier, si cae Genaro García Luna, ¿caerá Calderón, caerá Fox? No lo podría, yo es mi opinión, no lo podría entender de otra manera, no podría caer el superpolicía, el encumbrado desde Fox, el superpolicía con Calderón, si no caen los expresidentes con él, ¿no? Bueno, pues él ya está dentro, ahora lo que, lo único que le puede disminuir, la única posibilidad de disminuir su pena es, pues ahora sí, delatando a sus cómplices, a Felipe Calderón y Nojosa, que fue su cómplice durante el sexenio, y a Vicente Fox, que es la única posibilidad que yo le veo que pueda disminuir su pena. Y no le veo las agallas como para que se quede callado y se lleve a la cárcel el no hablar de sus cómplices. Él va a tratar de utilizar todas sus argucias, sobre todo sentimentales, para hacerse ver, hacerlo ver, como él siempre lo hizo aquí en México, como el superpolicía, el capaz, el honesto, pero pues realmente es un delincuente y pues no creo que tenga el valor de llevarse a la cárcel el nombre de sus, ahora sí, de sus socios, Felipe Calderón y Vicente Calderón-Quesada. Vicente Fox-Quesada. O sea, me estás diciendo, comisario, que no crees que vaya, en última instancia, a aguantar la posibilidad de irse el resto de sus días a prisión, que estaría dispuesto a terminar, perdóname la expresión, empinando a Felipe Calderón y a Vicente Fox para salvarse. Esa es la palabra correcta. Va a venir empinando a sus jefes, jefes y socios para poder salvarse. Él se va a salvar de la manera que sea. Ahorita lo está intentando de la manera sentimental, pero vamos a esperar y al tiempo que ya que sienta la presión y va a hablar definitivamente. No, 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 yo no considero de otra manera a esta persona. Recuérdanos, Javier, cuando le dicen cortito a Felipe Calderón la fichita que tenía como superpolicía y la carta que le envía, que después provoca la persecución en su contra, Javier. ¿Qué es lo que sabía usted? ¿Qué es lo que le dijo a Felipe Calderón? Porque hoy que la defensa quiere pintar como blanca palomita a Genaro García Luna, es importante escucharlo de usted. Bueno, mira, yo tenía conocimiento de muchas cosas de lo que realmente en el medio policiaco se sabía. La colusión que tenía Genaro García Luna y toda su gente con la delincuencia organizada. O sea, la guerra entre la delincuencia organizada se incrementó durante el tiempo que estuvo en la Agencia Federal de Investigaciones. Entonces, había implicaciones de sus elementos que yo le hice el conocimiento del presidente para que pusiera atención. Le menciono lo de el homicidio de Enrique Salinas de Gortari, en donde estuvo inmiscuido Luis Cárdenas Palomino, Sahagún, que estaba después de primera, en la sección primera, ya con Vicente, con Vicente Calderón, con Felipe Calderón, Javier Garza Palacios, Edgar Eusebio Millán, en donde inclusive el actual director de Interpol era director de la Policía Municipal de Iscuilucan y por ahí desaparecieron los videos en donde se debió de haber visto dónde dejaron el vehículo con este Enrique Salinas, después de haberlo matado. Le hice el reconocimiento de unos hechos por allá en el homicidio de un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en Mexicali, en donde estuvo inmiscuido su gente de confianza de los doce apóstoles, de una pérdida de una tonelada de cocaína, no recuerdo, creo que también fue en Mexicali. Entonces hubo varios datos en donde yo le paso la información para que pudiera iniciar una investigación. O sea, yo lo único que le podía decir era lo que podía documentarlo, o no lo que sabía por gente, inclusive que lo conocían directamente y que habían trabajado con ellos. Entonces, si no me hubiera traído más problemas. ¿Hoy sí puede hablar de eso? Pues son situaciones que ya de alguna manera se ventilan en la colusión directa, las reuniones que tenía, con la delincuencia organizada. ¿Usted sí tenía información de esas reuniones con los líderes de los cárteles de Genaro García Luna? Sí, sí, ya se sabía la intervención personal de Genaro García Luna, sobre todo con los cabecillas. Pero acuérdate que no era solo, estaba Armando Espinosa de Benito, que era también uno de sus contactos directos, Francisco Javier Garza Palacio, Ramón Eduardo Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino. O sea, ellos eran los que tenían el contacto con todas estas gentes de los diferentes grupos criminales. Víctor Gerardo Garay Cadena, Dejan Escapar en el 2015. Te digo, se han dado las cosas conforme ha pasado el tiempo de la colusión que ha estado inmiscuido Genaro García Luna y su gente. Entonces, inclusive cuando lo detuvieron ahí en Morelos, en Cuernavaca, Genaro García Luna, él y sus escoltas los desarmaron, inclusive gente que les fueron quitadas sus armas, los dejaron sin armas y le advirtieron a Genaro García Luna lo que le podía pasar por no cumplir sus acuerdos. Lo que le pasó a Edgar Eusebio Millán, el interior de su casa, lo que le pasó a Igor Labastida, Calderón, todo ese clan que realmente, pues, ahí sí los pactos no cumplidos fueron los que les trajeron las consecuencias. Víctor Gerardo Garay Cadena estuvo preso por más de cuatro años con cargos muy serios, muy, muy formales, con testigos protegidos de su misma gente, de sus mismos directores, en donde siempre fue protegido por Genaro García Luna y su gente, en donde se estuvo manteniendo a su familia durante ese tiempo, pagándoles los abogados, a los los, las personas que, los denunciantes, los testigos, los retiraron, los mandaron a Colombia, entonces, pues, son situaciones que ya son, son muy claras ahorita en este, en este momento. Déjame preguntarte dos cosas, comisario, si me permites, para cerrar y agradecerte la confianza, ojalá que podamos contar con tu opinión en el transcurso del juicio, para que analicemos juntos esto que ocurre acá en Nueva York. Dos cosas, ¿todavía tienes temor? Porque algunos periodistas, algunos analistas hablan de que todavía hay intereses de García Luna enquistados en las autoridades en nuestro país. Yo no sé si sea así, no sé si tú, Javier Rivera Valles, tengas conocimiento de eso, pero ¿tienes miedo del monstruo García Luna por las declaraciones que das, o el poder de García Luna se acabó? No, no, el poder de García Luna todavía está vigente, él no era solo, o sea, te estoy comentando, todas las personas que te acabo de mencionar andan libres, andan sueltas, el único que está preso es Luis Cárdenas Palomino, por hechos que no tienen nada que ver con todo el daño que hicieron a México. Está Facundo Rosas Rosas, ya estuvo detenido, tenía un orden de aprehensión, ya le lavaron la cara, ya lo dejaron en libertad, pero toda su gente es peligrosa y realmente son desalmados porque realmente hicieron cosas muy, muy lamentables fuera, que yo creo que el peor de los delincuentes no lo haría, y claro, claro, hay el temor porque esta gente está todavía libre de su grupo muy cercano, tiene mucha gente enquistada en diferentes dependencias, en la Fiscalía General de la República, en la Guardia Nacional, en la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, o sea, todavía tiene mucha gente que puede hacer daño, y bueno, pues el temor, por supuesto, por supuesto que está, pero pues lo hice en el tiempo en donde tenía la fuerza, tenía todo el poder, y bueno, pues gracias a Dios salí libre de que me mataran, sí me encarcelaron por cuatro años, pero pues lo que se tiene que decir, lo que se dijo en su momento, se tiene que sostener y sobre todo porque pues lo hice como un deber en ese momento, ahorita ya pues no, no es mi deber el hacerlo porque ya no soy servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero mi deber moral sigue siendo y voy a aportar lo que pueda aportar para dar mi opinión y dar los elementos que pueda hacer en su momento, si es necesario. Y para cerrar, comisario, el papel de los medios de comunicación, de los periodistas chayoteados o favoritos de García Luna, se espera que también se mencionen nombres y apellidos de estos personajes, ¿qué piensas de esto y qué sabes de esto? Bien, mira, te quiero ampliar un poquito el comentario a tu pregunta anterior, todavía tiene muchos tentáculos, inclusive te digo que me han llamado a declarar en calidad de testigo en tres carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General de la República en donde está inmiscuido Genaro García Luna y toda su gente, haciendo alusión a lo de la la orden de aprehensión que tenía Facundo Rosa Rosas, en donde pues ya trae una orden de aprehensión y lo detuvieron y rápidamente salió, no estuvo ni seis meses preso, entonces para que te des una idea, bueno, cuando menos yo ya te me da una idea de que aún siguen, ahora sí, maquillando que están haciendo las cosas aquí en México, para que pues Estados Unidos también no repele el por qué no se hace algo aquí, pero pues son carpetas de investigación que pudieran ahora sí investigarlos a toda esta gente que te acabo de mencionar, sus bienes, sus propiedades, sus recursos económicos que no se pueden ocultar, por un lado, por otro lado, pues realmente hay periodistas, medios de comunicación que siempre, inclusive cuando fue mencionado Genaro García Luna en el juicio del Chapo, pues inmediatamente se vino aquí a México a dar explicaciones no pedidas, pues estuvo con Carlos Juárez de Mola, estuvo pues en todos los medios, en todos los grandes medios negando rotundamente su colusión, entonces realmente sí tiene, sí tiene mucha participación los medios, tienen mucha, mucha culpa el haberlo dejado crecer de esa manera y bueno, pues lo seguían, lo siguieron consintiendo todavía, pues unos meses antes de que lo, de que lo detuvieran, pero pues los medios de comunicación también tienen su responsabilidad ante la historia y ante la sociedad mexicana. Esos medios de comunicación también te, te, permíteme otra de mis expresiones, te clavaron a ti cuando, cuando te fincaron responsabilidades, cuando te hicieron aquella campaña, esos mismos medios se prestaron a, a, a darte duro. Fíjate que, este, de alguna manera no fueron tan duros porque realmente era un, pues era, era, era evidente, era un secreto a voces que era una venganza de Genaro García Luna, o sea, no fueron objetivos, no, no, o sea, sí, sí mencionaron que, pues que estuve involucrado, que, eh, eh, los señalamientos, las, no sé, las imputaciones que me hacían, pero de alguna manera también me otorgaban el beneficio de la duda. Pero sí, sí, pues te hacen daño en los comentarios porque ahora sí te hacen culpable de, de, de acusaciones, eh, que se te hacen, en ese, en ese tiempo, en ese momento sí eran falsas, porque acuérdate que también mi hermano estuvo privado de su libertad por tres años, eh, en donde, pues él, eh, era el menos indicado para que, para que lo tuvieran con ese, con ese procedimiento, pero, pues era parte de una, de una presión para que ya no siguiera hablando y, pues al no entender me, me detuvieron y sí, 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 esos señalamientos duelen, eh, eh, pues es, eh, era parte de la protección que tenía Genaro García Luna para, pues, hacerlo ver como que él era el que trabajaba y, y, eh, estábamos coludidos, eh, mucha gente en, en, en delincuencia organizada haciendo que él era el, el delincuente. Don Javier Herrera Valles, te agradezco mucho por la confianza desde esta fría Nueva York, nuestro compromiso con la verdad, eh, yo debo de decir que ha sido generoso también con este espacio libre como el viento y espero que muy pronto se haga justicia, porque de alguna manera lo que ocurra aquí al interior de este edificio también hará justicia con la historia y la historia te arrolló en algún momento, eh, con este personaje al interior, eh, yéndose en contra de ti por denunciarlo y exhibirlo. Y nuestra solidaridad, eh, contigo, estamos al pendiente del caso y te mando un abrazo, Javier. Igualmente, Vicente, y bueno, pues yo creo que, que, que el, el, el agraviado realmente ha sido la sociedad mexicana y merece una respuesta favorable a, en este juicio, que se haga, que se haga justicia y no nada más con Genaro García Luna, que hay, hay muchísima gente de sus, de sus socios, de los delincuentes con que, con que él operó aquí en México y ojalá y también en México se haga justicia. Y, y, eh, se porten con seriedad, le hago un llamado al presidente López Obrador de que ponga atención en toda la gente que, que causó daño a, a la sociedad mexicana y también se han llevado a juicio toda la gente que está aquí en México todavía. Don Javier Herrera Valles, te mando un abrazo a la distancia, estamos al pendiente y muchas gracias por el momento. Igualmente, un abrazo, que estén bien. Gracias, el comisario general retirado, Javier Herrera Valles, hablando con nosotros sin censura. Y desde aquí.